Bueno, estamos terminando este recorrido acá por el Boulevard del Río con la Feria Internacional del Libro que se ha inaugurado hoy jueves 13 de octubre de 2012 con la Feria Internacional del Libro con este fuerte sol que está haciendo en la Feria Internacional del Libro acá en la ciudad de Cali hoy es jueves 13 de octubre de 2012 en la Feria Internacional del Libro acá en la ciudad de San Pedro de Cali mañana por favor por favor por favor por favor por favor cada uno de estos trazos que se complementan no sé si creo que ya nos está proyectando eso creo que ya la la proyecta entonces creo que ahí pues yo no podía mostrar mi proceso creativo yo le decía a mi mamá es que creo que es un poco íntimo este proceso creativo pero me parece bonito igual que pues que conozcan estos trazos y este esos momentos en los que me siento tan feliz creando entonces yo creo que ¿decimos otra llenanza? esta era la tortuga o la canción de la tortuga no que no esa no es una invitación siempre que sigamos jugando que esto de la tradición oral que fue tan importante en infancia lo que lo que hemos querido recoger en nuestros libros por ejemplo el que estamos presentando hoy cuentos cortos aventuras grandes es muy importante porque es la publicación de un libro con contenido para la primera infancia y trabajamos mucho la rima porque la rima implica una musicalidad y la posibilidad de recordación de las historias para el niño es más fácil recordar la historia y entran en juego pues todos estos elementos que es la invitación a hacer lectura en voz alta y la lectura como la excusa para el encuentro afectivo con el niño si el niño significa como un momento grato esos encuentros de lectura con su padre con su madre con sus cuidadores con sus hermanos va a ser una persona que va a significar en el futuro la lectura y va a ser un lector y la posibilidad de que sea un escritor o que se regocije un ilustrador que se regocije con la palabra como lo hacemos y con las ilustraciones cuando hacemos nuestro taller por ejemplo de adivinanzas los ponemos a crear adivinanzas pero también que la ilustración sea el resultado de la adivinanza no nos dicen cuál es el el resultado sino que lo hacen a través de una ilustración y eso es muy rico yo creo que otra canción Lorena ¿cuál? bueno no sé vamos a cenar ¿también? no sé yo creo que otra canción en lo que va a ser es que yoируo o este es que usan es ricos adotados os